Llegamos a nuestro primer destino, Bolivia. Gira en orden de aprehensión en contra de Evo Morales. El gobierno interino de Yanín Añez lo acusa de sedición y terrorismo. El expresidente boliviano se encuentra en Argentina desde el 12 de diciembre tras permanecer un mes como asilado político aquí en México, en nuestro país. Y al momento, no, no se ha expresado al respecto de esta orden de aprehensión girada en su contra. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.